Debes evaluar claramente en tu vida. ¿Cuánto de tu vida sucede desde fuera, a tu alrededor? ¿Cuánto de ella es solo tu estructura psicológica? Esto es algo en lo que claramente tienes que trazar una línea. ¿Qué es? Ahora mismo estamos sentados aquí. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué hago dentro de mí? Esta línea definida, si la trazas, lo que sucede en mi mente, lo que sucede a mi alrededor, dos cosas diferentes, estas son dos cosas diferentes, ¿no es así? Pase lo que pase aquí, puedes reaccionar y pensar que estas dos cosas son lo mismo. En este momento, alguien te llamará tonto, yo lo haré. Ahora, lo que sucede dentro de ti es tuyo. La palabra tonto es mía, pero lo que pasa dentro de ti es tuyo, ¿no es así? ¿Sí o no? Porque la palabra tonto no hiere de ninguna manera, no es una bala. Solo por la manera en que tú respondes o reaccionas, las cosas suceden. Esta distinción debes establecerla en tu vida. ¿Qué es mío? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que el mundo me hace? Si te fijas, el mundo apenas te hace nada, ni siquiera se interesa por ti la mayor parte del tiempo. La mayoría de las cosas son tus propias cosas, y tú crees que el mundo te hace todo esto a ti. Si estableces esta distinción, ¿cuál es mi contribución a toda la tontería que soy? ¿Cuál es la contribución del mundo? Verás que el mundo hace poquísimo, créeme, muy poco. El resto es todo tuyo. Ahora, lo que es tuyo, si te haces cargo, el 98% de tu vida se transforma. El 2%, déjamelo a mí, yo me ocuparé de eso por ti. Sí. Es muy sencillo, pero esta distinción no se ha trazado. La gente entra y sale. Por cada cosa pequeña que sucede, un millón de cosas suceden dentro, ¿no es así? Toda esta sopa química, que es el cuerpo, responde a cada pequeña cosa. Cada pensamiento, cada idea, cada emoción, cada reverberación que creas, responde. Ahora bien, si tienes una sopa maravillosa, una sopa terrible, depende de cuánta atención le prestes a la preparación de la sopa, ¿no es así? Si sabes que este es tu trabajo, realizarás tu trabajo de la manera que tú quieres. Si no reconoces, este es mi trabajo, sucede incontroladamente, accidentalmente. Gracias. Gracias. Gracias.